Me llamo Sofía, tengo 12 años y juego en el club de fútbol femenino malagueño. Yo he venido del instituto y estaba en el coche y he escuchado a mi madre que tenía una sorpresa y que íbamos a ir al hotel a conocer a las jugadoras, pero no que íbamos a entrar dentro del hotel. Ha firmado Irene Paredes afuera, Esther, Olga y Inma. Nada, aquí está muy nerviosa, no le ha hablado mucho, nada más le pedí una foto y que me firmara la camiseta. Me levantaba por la madrugada porque jugaba muy temprano. Estábamos en el Plaza Mayor viéndolo todo el equipo, levantarnos de la silla y gritar todo y celebrarlo. Y es impresionante.